El Evangelio de San Juan Queridos hermanos y hermanas, de nuevo la maravillosa, la espléndida, la luminosa palabra del Señor, como el pan de cada día. Del Evangelio de San Juan, capítulo octavo, versículos 31 a 42. A los judíos que habían aceptado su enseñanza, les dijo Jesús, Si se mantienen fieles a mis palabras, serán de veras discípulos míos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le replicaron, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que llegaremos a ser libres? Jesús le respondió, les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no puede quedarse siempre en la casa. El hijo sí se queda siempre. Por eso, si el hijo los hace libres, serán libres de verdad. Ya sé que son hijos de Abraham, pero son incapaces de aceptar mis palabras, y por eso me buscan con intenciones de matarme. Yo digo lo que he visto en mi padre, ustedes hacen lo que su padre les mandó. Le replicaron ellos, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras que él hizo. Pero me buscan con intenciones de matarme, porque les he dicho la verdad que me ha mandado decir Dios. Eso no fue lo que hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos bastardos. Tenemos un solo padre, y ese padre es Dios. Jesús replicó, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo procedo de Dios y de él vengo. No estoy aquí por propia iniciativa, sino que soy su enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos dado cuenta, queridos hermanos y hermanas, que venimos leyendo el capítulo octavo de San Juan. Y en este capítulo octavo, hemos notado que es constantemente como caer rayos y centellas de frases precisas de Jesús. Que están diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy el que perdono, yo doy la verdad. Y hoy nos dice, yo doy la libertad. ¿Por qué? Porque Él es el perdón de los pecados. Porque Él no nos quiere esclavos del mal, sino que nos quiere precisamente servidores libres en el bien. Él nos permite, nos da la gracia de vencer el pecado por su gracia y su perdón y sus consecuencias sociales. ¿Ustedes se imaginan que todos nosotros nos comprometiéramos y quisiéramos no pecar? Toda la situación social cambiaría. No habría tal vez pobres, porque todo lo compartimos. Habría más justicia, porque no seríamos corruptos. Haría por lo tanto más paz, porque todos perdonaríamos. Por eso, Señor, Tú eres el que nos das liberación, libertad, porque nos quitas las cadenas de la esclavitud del pecado. Y nos permites caminar en Tu verdad y en Tu paz. Te bendiga hoy el Señor Omnipotente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.